Los siguientes eventos ocurrieron entre las 11 y 1 de la tarde. Voy 5. Yo voy en 5. ¿Y qué pedo? ¿No es que tú ibas a traer la botana? Yo. No, ¿quién iba a traer la botana? Ah, tranquilo. Te corté el rápido. Ya está, ya está. ¡Sí, a tu madre! ¡Que me dé mi arrestada! ¡Pueño! ¡No es ahumadito, papito! ¡Vámonos! 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 ¡No hay nadie! ¡Aso va a quedar! ¡Estoy de suerte un par! ¡No hay nadie, hermanito! ¡Aso! ¡Aso! ¡Ah! ¡Ch! Voy a tener que arrancar esta madre, coño! ¡Nunca arrancaré el cable rojo, ¿verdad? Pero... Terminito 2. ¡A huevo! ¡No se puede ver películas todo el día! ¡J! ¡J! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ey! ¡Wávate, coño! ¡Está en rojo! ¡Y qué, hombre! ¡Quítense! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Que truigo prisa, demonios! ¡Que truigo prisa! ¡Madre! ¡Quítate, diablo! ¡Ahhh! SORPRESA DIA OLO sorpreso diablo ¿Quién pidió mi delivery? Ya ve, de acá atrás chavos Te salí de atrás Que pedo Uno nuevecito Esto parece de 20 Es de 20, no verdad Ah si es de 500 chavo Y que pedo con su tuburio No, no, ya, ya ¡Estamos completos, estamos completos! Amor, mañana cumplimos dos meses y nunca me has llevado a ningún lado a cenar. Amor, si te acabo de invitar este de Jamaica. Ese vaso ya estaba ahí. Bueno, ¿qué es lo tanto hace? ¿Un bolillo? Ay, ándame pues por un bolillo. No, mejor una hamburguesa. Sí, una hamburguesa mejor. Sí, de Leo está bien. De Leo. Ahí está lo que viene. ¿Qué hiciste, me? Dame una carnita ahí, por favor, que tengo harta. Venga, voy a comer. ¡Ay, no! ¡Leo, Leo! ¡Marito! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Sácate! ¡No, no quiero! ¡Está más está limpio, hombre! ¡Nada limpia para la risa, hombre! ¡Y nada más no tengo ni moneda, diablo! ¡No! 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 ¡Hombre! ¡Eh! ¡Aquí está su pedido, diantre! ¡Está más caliente que esta hamburguesa! Paga. Amor, olvidé la cartera. Ah, ya pagué yo. Ah, lo que es esto. Ahorita te traigo tu cambio. ¡Bueno! ¿Qué? Mira, cabrón. No sé quién eres. Pero te voy a buscar. Te voy a encontrar. Y te voy a liquidar. El recibo de la lo, diablo. ¡Taca chingando, coño! No. 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 No, no. 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 No.